Música Ratio, 0 quintos Hermosillo, son, para los adultos mayores resulta muy difícil pagar las altas facturas por el servicio del agua y es necesario que se revise esta situación que afecta y lesiona la economía de este sector, consideró Virgilio Arteaga González. El dirigente de Abuelos Trabajando informó que recientemente han sido atendidos por el organismo operador de agua de Hermosillo para resolver algunas problemáticas específicas, pero lo que queremos es que la solución sea definitiva. Señaló que les han hecho ajustes para eliminar recargos, disminuir los pagos y reconexiones de algunos adultos mayores. Un servicio costoso sin embargo, dijo que el problema es que el servicio resulta demasiado costoso para algunos abuelos, sobre todo, quienes no cuentan con una pensión y viven en una casona vieja ubicada en el centro o colonias consideradas de alta plusvalía. Explicó que el precio del metro cúbico del agua se fija por sectores, pero el hecho de que alguien viva en la San Benito se eleva el cobro, aunque la persona adulta viva sola en una casa vieja. Arteaga González informó que ha realizado diversas gestiones para lograr una atención especial para los adultos mayores que enfrentan problemas desde el año pasado cuando incrementó el costo por este servicio. Sector vulnerable Este aumento lesionó gravemente la economía de los adultos mayores que no tienen para pagar el alto costo del agua. Este cobro aumenta porque al no poder pagarla en la fecha límite reciben una sanción que eleva el adeudo, explicó el líder. Entonces, agregó que la deuda de 400 pesos ahora es de casi 700 pesos. Hizo un llamado a las autoridades municipales para analizar la situación de este sector que es el más vulnerable. XPMDA WABR 2018 ¡Suscríbete al canal!